No quiero que vuelva otra vez conmigo No quiero que vuelva a buscar mi amor No tienes derecho a pedirme nada No tienes derecho a buscar mi amor Sigue tu camino y no te veas perdida Busca nueva vida, busca nuevo amor Sigue tu camino y no te veas perdida Busca nueva vida, busca nuevo amor Sigue tu camino y no te veas perdida Busca nueva vida, busca nuevo amor Busca nueva vida, busca nuevo amor Busca nueva vida, busca nuevo amor